Esta ruta comunica al municipio de Cachipay con la Mesa Cundinamarca. Trece kilómetros desde Cachipay a la Mesa Cundinamarca. Un recorrido colorido lleno de paisajes y mucha naturaleza y un clima realmente espectacular. No sabía que existía esta ruta ya que si estás en Bogotá la ruta más sugerida es Bogotá-Faca-Zipacón. De hecho pensé que iba a encontrarme con recorrido en Trocha, pero la vía es muy buena y muy fluida. Cachipay es un municipio vecino con el municipio de Anolaima, Cundinamarca. Cachipay pertenece a la región del Tequendama. Por eso existe esta vía que permite la comunicación con municipios como Tena, La Mesa, El Colegio y San Antonio del Tequendama. Y claro, esta ruta la podemos hacer desde Bogotá-Cachipay a Anolaima. Si queremos conocer nuevos lugares. De hecho si estás en Girardón no necesitas entrar a Bogotá. Tomas la vía que comunica a La Mesa, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima. Su desvío lo encontrarás en Tena a mano izquierda. La Mesa, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima. La Mesa, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima. La Mesa, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima. Encontraremos algunos sectores donde debemos tener paciencia ya que solo caben uno a uno los vehículos. Cachipay a Anolaima Cachipay a Anolaima Existe transporte público constante desde la Mesa, Cachipay, Cachipay la Mesa Cachipay a Anolaima Cachipay a Anolaima, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima. Cachipay a Anolaima, Cundinamarca y posteriormente encontrarás la ruta Cachipay a Anolaima. ya tienen los dos componentes, turismo y agricultura, si ve que es capital frutera. Por acá se ya da el mango. Sí. Por acá ya se cosecha el mango. Sí. Creo que se levanta el pavimento. Fallas geológicas. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.